Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien sea que esté viendo este vídeo actualmente. El día de hoy estamos haciendo una entrevista exclusiva con César Fuentes, quien es mejor conocido hoy en día como César Fuquencio, creador de las nuevas aventuras de Roberto Van Finfla. Impiro en Alegre. Entonces, César, el día de hoy tú querías presentarnos acerca de un nuevo proyecto que estás trabajando, ¿cierto? Hola, sí, Felipe. Este verano, en cerca de enero o febrero, no me acuerdo exactamente, se me ocurrió una serie, una potencial serie en realidad, una historia más que una serie, acerca de... es una fábula. La verdad, todavía no sé cómo llamarle al género que va a ser, pero va a ser una suerte como de una fábula, en paralelo a, entre comillas, un drama que van a vivir algunas personas que van a existir en esta fantasía. De la trama, no sé si hablar mucho al respecto, pero sí, pero sí puedo mencionar que de alguna forma el primo sigue existiendo. Esta historia se la conté a uno de mis mejores amigos y fue chistoso porque no me creyó lo que iba a hacer. Claro, siendo muy cercano, le dije, hoy se me ocurrió esto, esto podría ser, ¿cachai? Y la verdad es que no es primera vez que le hablo de esa forma a mi amigo. Entonces, muchas veces de las que le comenté que se me había ocurrido algo, que, puta, como siempre, fue como ya, así como, como ya, una vez más, ¿cachai? Y le dije, ¿querís ser la estrella del show? Y me dijo, no, sé tú. Así que son. Así, sí, no estaba ni ahí. Creo que no me creyó. Nunca se lo pregunté, creo que no me creyó. Y empecé a hacerlo. Y entonces empezaron a pasar las semanas y los fui a visitar a su casa. Y justo lo estaban visitando sus padres a él. Y yo soy re amigo del papá y la mamá. Y estaban ocupados. Lo único que estaba desocupado era el papá. Y metiéndole conversa, pues me dijo, oye, ¿qué hay estado? Y ahí le conté que empecé a hacer una animación que no llevaba muchos segundos de metraje y listo. Desarrollados, perdón. Que se trataba de esto y esto. Y él estaba muerto la risa, en realidad, porque le conté algunas cosas que, bueno, que voy a revelar aquí. No es como el gran spoiler. Pero él se rió mucho cuando le conté que se trataba de una araña de rincón. Que estaba viviendo bajo el mismo techo que un humano. Y que este humano, sin querer, le hace algo que hace que la araña quiera matarlo. Pero lo quiere matar de una manera muy, muy particular, muy específica. Oye, ¿y de todas las veces que hemos conversado tú y yo no te contaba así por encima siquiera de qué se trata? No exactamente. Como la que me has contado de momento es la que me has contado básicamente. Esta araña siente tanto odio y gana de vengarse por este ser humano que lo quiere matar de una forma muy específica. Y es esperar a que se quede dormido. Y morderle la punta del pico, güey. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser esa parte. ¿Cachai? O sea, da igual. No esperen que voy a hacer así como una serie tan grotesca. Yo no lo digo como algo malo. Pero no va a ser así tan grotesca como era nuestra otra historia. Pero sí va a quedar algo, un efecto residual de salidas como esa. ¿Cachai? Sí. Onda la araña en algún momento incluso va a tener alguna oportunidad de morderlo, de picarlo en un dedo, por ejemplo, que se distraiga. Y no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser en la punta del pico. Obviamente, por supuesto. ¿Cachai? Entonces, bueno, esa es la dinámica que va a tener. O sea, no es la dinámica. La dinámica en realidad va a ser una historia paralela. Los humanos van a tener su propio drama y la araña, su propia aventura, con otra fauna animal que lo rodee. Y eso, más que nada. No va a haber comunicación entre humanos y animales. Porque no se van a entender. Porque esa es la verdad. No nos podemos entender con la araña. Ni la araña a nosotros. Entonces, como que a nivel de narrativa va a tener algo parecido a aventuras españales. Tú como como espectador vas a poder apreciar el diálogo de una dimensión y otra. Pero no aquí hay una suerte como de candado. ¿Cachai? Ah, ya. Perfecto. O sea, una serie con dos storylines, por así decirlo, paralelas. Sí. De hecho, son tan paralelas como... Chuta, ¿cuál es lo contrario de paralelo? Van a estar tan separadas como unían al mismo tiempo. Claro. Pero. Y qué más. Bueno, he llevado todo el año avanzando día y noche. Noche y día. He estado en la casa todos los días avanzando en esto. Un poquito, unos segundos. Y si no se puede avanzar. Cuántos metrajes avanza con dibujos. Va a estar ambientado esto en Santiago de Chile. No hay una parte específica. Pero todos los lugares y todas las personas que van a aparecer ahí van a ser personas reales. Ah, perfecto. Sí. Había visto en tu publicación de Instagram, de hecho, que ahí tenías como diferentes personalidades, como a la TEM, por ejemplo. A la persona que tú me contaste que era la inspiración del hermano perdido de Roberto. Sí, sí. Sí. Él es mi compadre. El Noli, ¿no? El Noli-Basco Trip. Va a salir también la Temori Inki. Sí. Que también fue, ella para mí fue todo un suceso en el sentido de que no sabía que ella existía. Yo la supe de su existencia este año, en el verano. Cuando yo ya había, de hecho, tomado la decisión de empezar a hacer algo como esto. Sí. Un día mi hermano mayor, soy el menor de tres, un día mi hermano mayor, más grande, me mandó un video por Instagram sin decirme nada, absolutamente nada. Solo me lo mandó. Yo lo puse y era una animación en flash. Y era ella, yo no sabía quién era. Sí. Y escuchaba que estaba haciendo una animación y de repente aparecía el primo, ¿cachai? Con sus pantalones de milíngicos. Y dije, ¿qué? Me dibujó así como que supuse que por eso me lo mandó mi hermano. Entonces, empecé a cachar en los comentarios que, claro, efectivamente era yo. Ella misma se respondió a algunos comentarios y comentaba que era una especie como de héroe para ella, de que ella, de hecho, por eso decidió hacer mono. Y dije, guau, y la contacté y le dije, oye, yo soy el maldito. Y me respondió, no lo podía creer, que le había hablado. Y la canción. Así que, más temprano que tarde, nos conocimos, nos hicimos súper, pero súper mejores amigos. Y hemos compartido mucho este año desde que, dentro de lo que se puede. Porque ni ella ni yo a veces tenemos todo el tiempo del mundo y, claro, es natural. Sí, natural. Pero sí, compenetramos. Está así, bacán. Muy, muy, muy bacán. Muy bacán. Ella es un 7. Sí. Qué bacán, honestamente, igual tener un contacto de esa manera, a través de la admiración. Sí, fue algo lindo. Fue muy terapéutico. Qué bacán. Pero sí, una niña encantadora. Y vamos a trabajar juntos, pues volviendo al tema. Le dije, hoy estoy empezando algo y la cuestión. Y sería bacán, no sé, añadirte de alguna forma. Así que va a salir. Ella va a aparecer. Pero no tan solo como ella en carne y hueso, sino que también va a interpretar un segundo papel, prestando su voz para una de las arañas que va a salir en este cuento. Ah, bueno. Y en cuanto a mi amigo, el que hace tatuaje, el que no me creía. Ah, ya, pues mira, me había desviado de esa parte porque yo le conté al papá de qué se trata. Me desvié cuando me empecé a contar del propósito de la araña. Ya, pues, entonces estaba muerto la risa cuando le contaba esa clase de cosas y ahí se dio cuenta a mi amigo que iba en serio. Así que después, cuando sus papás se fueron, me preguntó, oye, Ibai, ¿de verdad estáis haciendo eso? Le dije, sí. Sí te dije. Y ahí se quedó callado y me miró y me dijo, ya, pues, háceme entonces, méteme en la historia. Le dije, ya, ahora querido. Y dije, ya, pues, ya. ¿Cómo te vas a decir que no? Así que hay una especie como de, hay una suerte ahí como de, mira, ni siquiera le tengo como nombre al concepto. Era lo que te decía, pues, de meter personas de carne y hueso en estos dibujos animados. Yo les tomo fotografías de frente, de costado, oblicuos, de espalda y de espalda oblicuos. Entonces ahí sacáis un 360 de la persona y la vais dibujando por extremidad. Ahora, ahora sí que el proceso es lento porque no, no, no son. Bueno, tú recuerdas que en las animaciones anteriores eran tres piezas los personajes. O sea, era el brazo, después venía cabeza, torso, pies y después el otro brazo. Sí, sí, eso me fija también de que en tu animación nueva se notan mucho más detallados los modelos de personaje comparado a las anteriores. Claro, entonces, entonces, por ejemplo, en rigor quisiera plasmar la esencia de una persona lo que más se pueda, ¿cachai? Esta nueva serie también la pienso subir a Newgrounds. Ah, Newgrounds, perfecto. Claro, para los que no sepan, Newgrounds es una plataforma que es compatible con Flash. Entonces, se sube ahí mucho video, así como de animación casera, pero también siendo compatible con Flash, cabe la posibilidad de generar multimedia en el sentido de que hay botones, videojuegos y muchos juegos que quizás de algunos de los que están escuchando ahora han jugado videojuegos en los que en la intro te muestran el logo de Newgrounds que es como una especie de tanque con un sol naciente de naranjo atrás, ¿cachai? Y ahí va a estar, ya que los gringos, como son muchos, me he dado cuenta en el último tiempo porque cuando piensan en animaciones, no piensan en YouTube, van a Newgrounds. Entonces, ahí se pueden encontrar quizás esta serie con el idioma original chileno y los subtítulos, ¿cachai? Bueno, traducido al inglés, por supuesto. Y eso, bueno, otra cosa que tengo que decir al respecto es que esta serie, para que se hagan una idea, es una miniserie, van a ser tres capítulos. Toda esta historia se me ocurrió y era como, daba como para una película, un metraje, un largometraje. Sí. Y, pero, me iba a demorar como tres años en hacer todo eso con los detalles que quiero hacer ahora, así que decidí hacer una miniserie, de la que he estado hablando todo el tiempo, de tres episodios. Exactamente no sé cuánto va a durar cada capítulo, calculo que entre 15 y 20 minutos por capítulo. ¿Sí? Ah, igual que Leta, en realidad. Sí. De hecho, estoy un poco como desacoplado del ritmo que lleva el mundo en este momento, ya que todo es súper rápido. Sí. Súper rápido, 60 segundos ya es como ya, fuck it. Pero, pero no importa, no importa. Son, son capítulos que van a quedar para siempre y creo que divididos en tres, todavía cada uno puede tener su, su intro independiente como capítulo, con su desarrollo, su, su clímax de capítulo y, y su conclusión, no conclusión, que queda así como, oh, ¿qué pasará en el próximo episodio? Eso mismo. Así que, sí. Sí. ¿Y qué ha sido tu vida desde que subiste ese último capítulo de Roberto Manfimple? Después del 2020, más o menos. Ah, durante mucho tiempo estuve, ah, ya, 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 espera. Es que antes de eso, alcancé a estar en, claro, porque ese último capítulo fue, fue de antes de eso, no me acuerdo exactamente, pero, pero en ese entonces yo trabajaba en una imprenta, en una imprenta que, wow, quedaba súper, súper lejos de mi casa, tenía que atravesar todo Santiago, eran como dos horas de ida, dos horas de vuelta y no era vida eso. Por suerte nunca me sentía incómodo con el metro lleno, pero hubiera sido una persona de esas que le carga así como, que esté absolutamente lleno todo de gente, yo creo que me lo habría vuelto, pero por suerte no, por suerte tengo harta tolerancia a esa clase de situaciones y aguanté una vida así, que estaba ganando bien, pero era, era como una por otra, así que, bueno, después tuve un tiempo sin trabajo y finalmente terminé en, en el mundo de la educación. Ah, perfecto. Así que, claro, he estado en eso y hoy en día todavía hago un poco de deporte, a mí me gusta el skate, algo para ti, no debes, cuándo, para conservar las figuras. ¿Qué más? Bueno, ah, algo muy, muy importante que me ocurrió fue en la pandemia. Fíjate que yo de hace años, bueno, tuviste entrevistas y eso ya, ya era sabido que yo hacía speed paintings, que hacía como pintura digital, pero era algo que en la vida real, hablo de la verdadera pintura, no iba conmigo, no me gustaba ni la idea de pintar, no sé por qué, nunca, pero empezó a ocurrir que en la pandemia me empezó a picar ese bichito, porque me empezaba a encontrar con videos de un tal Bob Ross, tú, no sé si ubicaba a un viejito con nada, pero muy calmado. Un clásico Bob Ross. Exacto. Claro, yo sabía quién era, pero nunca me había quedado pegado viendo sus pinturas, así que un día en pandemia, ultra ocio, dije, ah, veamos qué onda este viejo. Y empezó a pintar algo con una facilidad extrema y era como muy difícil no preguntarme o decirme a mí mismo cuando lo veía, decía, oye, yo creo que puedo hacer eso. Y, por ejemplo, si te ponía a pensar pintar algo, por ejemplo, es como la sumatoria de muchos pequeños movimientos. Por ejemplo, desde mezclar el primer color y empezar a aplicarlo. Ese es como el paso número uno y yo decía, oye, con un demonio, yo sé que puedo hacer eso. Después del segundo paso de nuevo y lo mismo, con otro color, otra forma de tomar el pincel, otro ángulo, otro pulso, otra, ¿cachai? Sí. Y me decía, oye, eso también lo puedo hacer, estoy seguro. Y al final del video yo dije, no, 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 esto, esto yo creo que, esto podemos hacerlo, si lo, si tan solo lo intentáramos. Así que, cuando ya, bueno, de ahí en adelante me puse a ver muchos videos de pintura, se convirtió en algo muy, lo arraigué mucho a mi vida, como que no podía parar de pensar en ello. Quería puro portar, y no estaba, no teníamos los permisos para salir, no, nada. Así que tiempo abierto. Claro. Y lo estudié mucho. Entonces, cuando al fin nos soltaron, yo tomé unos pinceles, me compré los materiales, me puse a pintar y se dio de una forma muy natural, me sentía como, o sea, no con toda la confianza del mundo, pero sí lo suficiente para ir adelante y adelante y adelante. Por ejemplo, en las pinturas digitales y en las reales, siempre, siempre al principio la pintura se ve horrible, porque partís con manchones gigantes. Y así mismo empecé, con unos manchones horribles, y dije, no, estoy dejando la cura. Y después dije, no, 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 sigue. Así son estas cosas, voy a seguir adelante hasta que empiezo a tomar forma. Y claro, efectivamente, después de un rato ya tenía así como forma, era un paisaje todo, ya tenía como forma, y empecé con el cielo, que las nubes, que los cerros, que el verde, etcétera, hasta que, wow, empezó a tomar una forma que me estaba gustando mucho, fue con pintura acrílica. Y cuando finalmente terminé de hacer esta cosa, se sintió muy bien, y fue como una especie de autodescubrimiento, porque no... Sí, está la pintura digital, la práctica y eso, pero bueno, ahí en el computador tenía el control Z, podías cortar, podías copiar mil veces algo. Pero aquí, esto siendo tan análogo, igual es como más desafiante y le da como otro valor agregado, el hecho de que no sea un archivo que te proyecta la pantalla, sino que es algo que estás viendo ahí, que puede estar entre tus manos, que lo puedes tocar. Eso fue un poco maravilloso. Entonces ahí dije, ya, esto nunca lo voy a dejar hasta que muera, nunca más. Perfecto, sí. En realidad he visto varias de tus pinturas, tanto en Instagram como en tu canal, donde, de hecho, tus videos son bastante similares a los de Bob Ross, que es un toque que me gustó bastante. ¿Ah, la historia? Eso mismo. Y me han gustado bastante tus pinturas, de hecho, así que encuentro que en realidad lograste avanzar bastante con eso. Bueno, gracias. Es que es pura práctica, es puro darle. Porque si comparo, bueno, estuve como tres años seguido pintando y nada más que pintando. Te das cuenta que a pesar de que igual, aunque partáis bien al tiro y te va bien, igual va a mejorar inevitablemente. Y ha habido una mejora desde que partí. Ahí te voy a mandar una fotito, que las tengo como archivadas del Instagram, que no se ven. Para que, si queréis, las vayas mostrando mientras. Sí, además, igual también en pantalla, la gente que está escuchando puede ver también las diferentes pinturas en las que ha trabajado César Fuentes, de momento. Buenas, muy buenas, gracias. Entonces, mira, aquí hay toda una especie como de triangulación, no sé cómo llamarle, que va de la mano con los que vamos a aparecer ahí y con el emprendimiento personal que tenga cada uno. Por ejemplo, la Dominique, que hace animación, le sirve a ella como una eterna maquinita de publicidad. Bueno, en cuanto a número, ella ya se está volviendo un poco titánica. Sí. Pero aún así no sirve a todos, ¿cachai? Por supuesto. A mi amigo. Hay otra chica, que es la chica principal. Se llama Mayra. Es súper tela, súper bacán esa amiga. Ella, no sé si lo puedo decir así en YouTube o si se va a asesorar, ella tiene su propio OnlyFans. Sí. También pueden ver las personas que sean consumidores de este contenido. Pueden enamorarse del carisma de su personaje, ir a verla a sus redes sociales, ver sus links y sorprenderse, ¿cachai? Sí. Pero sí, estoy muy, muy agradecido con ella por prestarse para esto, porque iba a ser otra chica, la mujer principal. Sí. Y a última hora como que no, no. Pero finalmente le hablé a Mayra, que en realidad se llama BabyFurby, bueno, y van a quedar los links, supongo. Sí. Y le expliqué, le expliqué toda la serie del capítulo 1, porque está toda escrita. Sí. Y le conté todo lo que, sobre todo las partes en las que ella iba a aparecer y qué onda. Y dijo, ah, no, sí, le gustó, le gustó, le gustó todo. Así que dijo prácticamente sí a todo, solo que no la dejara como en ridículo. Y sí, nadie querría eso, aunque esto es una actuación, es un papel, es un personaje. Pero justamente no le toca para nada en absoluto un personaje como el que no le hubiera gustado. Así que, todo bien, ella súper contenta y estamos los cuatro súper emocionados con esto. Ahora emocionado, no sé si es una exageración, pero no sé, no se vaya a esperar una historia espectacular. Pero sí, promete ser muy original y sacarle risa. Sí, y lo que es más interesante para mí personalmente también es el hecho de ver una animación hecha en Flash en pleno 2024 también va a ser algo bastante interesante de ver personalmente. Ah, y va a estar a 13 fotogramas por segundo. 13. Ah, perfecto. Como el capítulo de la carrera y el computador con el virus. Así más o menos se van a ver esos frames. Perfecto. También te voy a mostrar algunas imágenes sin spoiler para que proyecte ahí y poda exponer algo ahí. Igual se puede mostrar algo con movimiento sin mayor problema, ¿cachai? Vale, perfecto. Te quería preguntar ahora también, ¿qué opinas tú del legado que dejó tu versión de Roberto Manfimple de la cultura chilena? Porque realmente dejó una huella bastante grande dentro de la cultura chilena y la sociedad para toda la gente que cita escenas de tu versión de la serie a diario, básicamente. En general me hace reír, me cae como un chiste, siempre me saco una sonrisa y no creo en todo caso que a pesar de que hay frases demorables o personajes demorables como el Maxi o el Rusio, creo que se llevaron más frases célebres. La versión antigua, las animaciones antiguas marcaron igual, creo que marcaron mucho más que yo eso, pero también veo el lado de que por ejemplo ha habido comentarios durante años, positivos y negativos. He visto que los positivos son una inmensa mayoría, diría. Me atrevería a decir eso, si me lo preguntáis personalmente. He visto muchos más buenos comentarios y de gente que ha reconocido más el lado bueno, aunque siempre hay dos versiones, siempre hay dos versiones. Siendo tan justo como puedo, cada quien tiene su opinión y los comentarios en contra, que también me han llegado por años. Inevitable. Sí, no, bien también, no tengo problema con que a alguien no le guste para nada la versión que hice y ahí, bueno, la hice con mucho cariño y ahí quedaron existiendo y ahí van a estar para toda la persona que quiera verla para siempre. Así que eso igual me deja súper contento, por un lado. Perfecto. ¿Y cómo fue tu proceso para crear capítulos de Robert Thomas Film? ¿Tenías planes claros de cómo terminarías? No, pero tú dices, ¿como carrera o en la historia? En la historia más que nada. En la historia, mira, yo empecé a hacer, por ejemplo, el capítulo, partí con un capítulo muy malo. Yo ni siquiera como que lo he puesto como capítulo, que es el ocho, muy corto y muy malo. Y después empecé con el otro, que fue completamente improvisado, no sabía para dónde iba la cosa, no sabía cómo rematarlo, todo fue ultra improvisado. Después salió el de la carrera, que también era improvisado, como que tampoco cachaba hacia dónde se dirigía. Y ahí quedaron esos capítulos. Y después, cuando iba a ser el Maxi, cuatro años después, quise escribirlo. De hecho, lo empecé a dibujar muy feo, con viñetas, todo, como un storyboard. Sí. Y dije, no, qué paja, así como que podría estar haciendo esto, animándolo al tiro. Y ahí fue que me di cuenta, bueno, igual lo más sano es escribir, que no se te olvide nada. Pero a pesar de que tengo súper mala memoria, cuando se trata de animar o algo, no se me olvida, para nada. No sé por qué. Pero justo eso tengo terrible buena memoria. De hecho, lo que estoy haciendo ahora no está escrito nada. Ah, también está improvisado. Sí, o sea, no improvisado, solo que no está escrito. Pero tengo así súper claro hasta los diálogos, hasta el último capítulo. O sea, no lo hace con storyboard, por ejemplo. No, después fue el capítulo... Ah, ya, mira, espera. Que me empecé a desviar. El capítulo 12, a donde va a conseguir trabajo, al TKG por primera vez. Sí. También intenté escribirlo. Y llegué como hasta la mitad. Y yo decía, no, pero qué pérdida de tiempo. Esto no se me va a olvidar. Y lo otro es que también me fui dando cuenta que la animación es tan lenta. Pero tan lenta. Que en el proceso tú tienes el tiempo de meditar, de pensar. Y me fui quedando más con eso. Ahora trato de que, por ejemplo, si voy a animar algo, que por lo menos la idea esté clara. Y no ir como divagando. Pero, pero, sí, esa dinámica tenía, sí, súper desordenado. Sí. Y lo que escribí fue poco y a medias, porque siempre concluía lo mismo. Decía, ya no quiero hacer esto, quiero animarlo. Avanzar nomás. Claro. Sí, sentía que era pérdida de tiempo. Aunque no es una pérdida de tiempo. Sentía que podía hacerlo. Y lo hice. Para algunos terminó siendo una historia más. Para otros fue una basura. Y para otros, lo mejor que han visto en su vida. Pero es el producto de, bueno, cualquier historia que se escribe. Sí, básicamente todo tiene una opinión diferente del camino por el que va. Claro, hay de todo, para todos. Correcto. De todo tipo. Recuerdo que tú tenías planeado también una película de Roberto Manfim. Ah, sí. ¿Recuerdas de qué se hubiese tratado? ¿O si tenías algo, una idea muy vaga de cómo se llama? Sí, sí, claro. Iba a ser como una especie de parodia de Terminator. No porque fuera a salir Terminator, sino que este cliché de los viajes en el tiempo, que vienen del futuro. Iba a ser Chico Migraña. El viajero del tiempo. Era muy extraño porque era un Chico Migraña a color. Tenía colores y tenía diferente ángulo. El Chico Migraña se veía siempre de la misma forma, ¿cierto? Y se veía bastante raro porque de repente se veía de lado, ¿cachai? Un personaje que no debería verse de lado, por ejemplo. Claro, se veía de lado en algún momento y quedaba chistoso y no se perdía la esencia del Chico Migraña. Eso era lo mejor. Y la trama, era una trama súper estúpida, la verdad. Es como que los flights que habían conquistado el mundo, tenían armas. Y eso, de hecho, esas armas las saqué de una película que llamaba El Chico 9. Ya. Que me encantan, son unas armas alienígenas con unas capacidades espectaculares. Y yo quería hacer algo así como, claro, como era bien violenta la cosa, quería mostrar así como pedazos de carne por todos lados. Y se perdió, se perdió todo. Pero al principio lo lamenté y dije, maldita sea, pero después dije, ah, había sido un tema mal a la película. Posiblemente. De ahí cambió tu opinión acerca de lo que estabas trabajando. Sí, de hecho, de hecho, mucho de lo que se me había ocurrido para la película empecé a racionarlo en los capítulos de la serie. Que, claro, ya tenían un norte y en algún momento yo ya tenía claro hasta cómo iba a ser el último capítulo todo. Sí. Y, bueno, no se pudo. Y una pregunta más que te quería hacer es, ¿qué tal es tu relación con Alégale al día de hoy? Buena, buena. Mira, yo me había hecho, bueno, cuando hubo atado y todo eso, hace mucho tiempo. Yo los tenía bloqueados de mi Instagram personal, que es el que uso actualmente, como César Fugencio ahora. Y después, caché en mi Instagram de las pinturas, me empezaron a seguir. Y los bloqueé al tiro. Pero esto, te estoy hablando de años, así como, esto que te estoy contando de que los bloqueé al tiro. Sí. Fue como, oh, no me acuerdo si fue como en noviembre del año pasado. No me acuerdo muy bien, pero por ahí. Fue así que le te he. Claro. Y los bloqueé de las pinturas y después dije, puta, no, estoy cansado, así como de esto, ¿cachai? Así que los desbloqueé y les escribí. Ya no quería que hubiera malas trevas, por así decirlo. Claro. Y tenía el presentimiento, tenía el presentimiento que era lo mismo, ¿cachai? De parte de ellos. Y por algo te estaban siguiendo, difícil así, como sería mucho un hate following, ¿cachai? Sí. Pero, así que, puta, dije ya, los desbloqueé y escribí, caleta. Dando mi versión y que nunca tuve mala, mala intención. Lo más gracioso es que yo pensaba que cuando lo vieran, le iba a hacer caleta desgracia. Y me odiaron. Puta, yo quedé así con el corazón, tenerme roto. Y dije, puta, la verdad. Después me puse a... Bueno, después me empezaron a caer así como la... No sé si llamarle funa, pero no, no le voy a llamar funa a eso. Pero, de hecho, tú mismo se viste un pantallazo cuando estaban furiosos y subieron las fotos. Ah, sí, cuando hablaban en su Facebook. Y me lo listaron, ¿cachai? Sí, la media persa, fue googleado, ¿cachai? Sí. Puta, ya, man. Así habla la gente cuando está enojada, por otro lado. Y envió un mensaje a... No sabía quién me iba a responder. Y quedó un visto ahí como por dos días. Pues siento que quisieron saber qué responderme, no sé. Y respondieron y empezamos a hablar y... Y terminó siendo el sucio. Sí. El administrador de la página. Empezaron a pasar la semana y nos terminamos llamando por teléfono. Eso fue... Eso fue, creo, que el 3 de enero o 5 de enero de este año, tuvimos una llamada que duró como una hora. Nos pusimos al día de cero mala onda y hasta nos reímos. Nos reímos con el Daniel. Y tuvimos como... Mira, en total no me acuerdo si fueron como dos o tres llamadas. Sí. Pero cada llamada era súper larga, era de al menos una. Y ahí se volvieron a estar en contacto, por así decirlo. Sí. Sí, nos teníamos un WhatsApp hasta el día de hoy, pero... No hablamos mucho, casi nada. Pero así está la cosa, pues estamos en paz. Lo que es de ellos, para ellos, ¿cachai? Y eso. O sea, todo te inquieto en día. Sí, yo dejé los capítulos que quedaron hechos, también los videos de YouTube. Ah, ya, en ese aspecto, por ejemplo, igual me dejaron para la cagada porque se me borraron como 10 videos en total. No todos eran, aparte de los capítulos, hubo otros que no eran capítulos. De hecho, hubo otros que eran como unos saludos. Ni siquiera mencionaba la palabra de Roberto y también se eliminaron por copyright. Y de milagro, de milagro no me eliminaron la cuanta de YouTube de tantos strikes seguidos. De milagro. Todavía está ahí y ni siquiera he vuelto a subir un video hasta la fecha porque no sé qué va a pasar ahí. Si lo subo o si todavía no puedo. Pero la cuenta, de todo, para la historia. Y sí, quedó para la historia. Así que se supone que lo que yo voy a subir va a ser ahí. En caso de que no pueda, voy a hacerme un segundo canal. Que, bueno, lo anunciaré cuando esté hecho o cuando voy a ver si funciona mi cuenta de YouTube. Pero todo bien entre Alégale y yo. Hay buena relación. Hay paz. Perfecto. Y te quería preguntar igual, ¿qué opinas acerca de los artistas y animadores chilenos de la era moderna? ¿Y a cuáles conoces tú personalmente? La verdad, no conozco a muchas, la verdad me dejaste así como en una, me dejaste un poco en jaque porque no, 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 nunca fui tan bueno para cachar como animaciones chilenas, más las que eran así como de nuestra época. Sí. Sí. Como pelado, 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 alejo, Valentina, Monomario, muchos de los que tú hablaste. Sí. Y, pero yo me quedé como así hasta ahí, ¿cachai? Entonces, empecé a tener otras fijaciones, ¿cachai? El tema de la aventura, soy muy aficionado del cine, de las películas, entonces como que animación chilena yo me dejé de actualizar, ¿cachai? Sí. Hasta que caché a la Temorinki porque un hermano me mandó, me envió el video, pero no, no cacho, honestamente no cacho casi nada en ese aspecto. Es que igual varios animadores chilenos, por ejemplo, igual hoy en día se van, como por ejemplo, para un público anglosacón hoy en día. Como, no sé si conoces a Twisted Green, por ejemplo. No. Ah, ya. Pero él, por ejemplo, es un artista chileno bastante reconocido por sus animaciones porno. ¿En serio? ¿Va a ser tipo de animación? Sí. Y la cosa es que él al menos conocido por un público más gringo, porque eso es algo que me sorprendió, por ejemplo, saber de que habían hartos artistas normales que pensaban, ah, son gringos, pero en realidad varios son chilenos incluso. Guau. No, estaba súper desactualizado, sinceramente. Está bien. Y una pregunta que en parte ya has respondido, pero ahora de una manera más clara. ¿Por qué decidiste volver al mundo de la animación después de tantos años? Ah, es que animar, me encanta. Y siempre se me ocurren historias, ¿sabes qué? Muchas veces, más que volver a la animación, me he como cuestionado si lo hago animando o si escribo algo. ¿Cachai? Una historia, porque, bueno, te puedes imaginar el súper pajeo que es animar. Mucho. Lo tembioso que es, ¿cachai? Creo que ya habría escrito esta historia que estoy animando ahora, en cuestión de un par de meses. Creo que meses es mucho, porque la tengo tan clarita que es como llegar ahí y escribir. Pero, pero dije, ya animé, como te dije, me encanta ser mono animado. Sí. Es algo de lo que yo quería, quería ser desde pequeño. Siempre me gustó, creo que desde que tengo uso de razón. De que todo es posible en una narrativa. Y con la animación mucho más realmente. Sí, sí. Entonces, mira, no sé en qué momento exacto cae así como decir perfectamente, no, es lo mío. No sé, cuando uno dice eso, esto es lo mío. No sé qué es lo que lo hace realmente de uno, si es el lado de que tanto te gusta o si, o lo bien aplicado que eres para ella. No sé si soy tan aplicado, pero sí puedo decir que lo mío en el sentido de que me gusta mucho. Así que decidí contar esta historia que va a involucrar las pinturas que hago como una suerte de catálogo. ¿Cachai? Esa no es la parte más importante. La parte más importante, en todo caso, es la parte de animación. Porque esta vez creo que tenga un guión un pelín más complejo. Un pelín no más. Sí. Pero que sea digno de análisis o de reacciones. Pueden sacarle pedacitos y hacer clips para TikTok, qué sé yo. Es relativamente de regalo, ya que yo no voy a poder monetizar este video de ninguna manera. Va a estar placado en garabatos. No pienso censurar nada. Va a tener, no una extrema violencia gráfica, pero igual va a salir así como su sangre roja de repente. También van a haber algunos soundtracks. Entonces, olvídate que se va a poder monetizar. Por supuesto. Pero olvídese que se va a poder monetizar. Así que lo que voy a poder hacer es demostrar y demostrar que las pinturas son reales. Y la, cuando comience la serie va a salir un mensaje al principio que lo único real de esta historia son las pinturas y las personas que existen en él. Entonces, 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 es una especie como de catálogo, como te decía. Y la oportunidad de contar una buena historia original para el público, para que se puedan reír, van a haber momentos súper cringe, que van a, sí, pretende ser graciosa la historia, se lo puedo asegurar. Y espero que la trama también sea buena y, no sé, no sé qué más decir, va a estar buena. Ese es el punto. Tengo que esperar para ver, en realidad. Sí, sí, sí. Me tomo estas cosas así como, igual en el sentido de la dedicación y eso de avanzar un poquito cada día. Y con el fin de que sea algo, que mira, te voy a decir una cosa. Cuando hace años me llegaban comentarios o mensajes por YouTube muy decidores en el sentido de que, por ejemplo, no eran como típicos comentarios, oye, qué buen video, ¿me reí caleta? No, me llegaba mensaje. Te voy a dar un ejemplo que es como uno de los que más me acuerdo. Un niño me escribió, me contaba que estaba muy triste. Extremadamente mal, porque había repetido discursos. Yo me acuerdo cuando me llegó ese mensaje, era como a fin de año. Y ahora había repetido discursos. No, sin remedio. Y me contaba que sus padres le habían sacado la mierda por eso. Y que las cosas no estaban bien entre ellos. Entonces también había violencia intrafamiliar. Eran puros golpes, gritos. No, mal, terrible. Sí. Y el niño estaba tan hundido y me decía, porque me escribía que lo único que lo sacaba por cinco minutos, de todo ese dolor, era ver mis capítulos. Así que, igual esas cosas te llegan, porque a veces no solamente le sacáis risa a las personas, sino que uno no se imagina que lo estáis sacando por cinco minutos de su infierno. En muchos casos llega a ser así, bueno. Sí, y ahí me fui dando cuenta que son muchos. Son muchos los casos. Me llegaba todo tipo de comentarios. Una vez me escribió una señora mamá de algún niño. Esa señora estaba indignadísima. Indignadísima. Ella me relató. ¿Cómo fue? Tu hijo le citaron el apoderado, porque a la hora de la clase de computación, me pillaron viendo a esos benditos monos. ¿Cachai? Y la señora me decía que me detuviera y bla, bla, bla. Mira, para empezar, yo tenía absolutamente, todos mis capítulos oficiales estaban con restricción de edad. Sí. A la señora nunca le respondí, la verdad. Pero pude haberle dicho, y aprovecho de decirle a alguien, si es que tiene la misma opinión de la señora, oye, su hijo, ¿usted es la persona responsable de las cosas que ve o no ve? Eso mismo. La culpa es de la persona que no cuida al niño en ese caso, no la persona que quiere el contenido. Claro, porque la humanidad, sobre todo los latinos, que son tan flácteos, hay una falta de educación tremenda con respecto a los dispositivos y la coherencia con la edad que tienen los niños. O sea, a un bebé le pasan teléfono, tablet, y he visto cómo se los quitan, y es como si le quitaran heroína o un caso de abstinencia terrible. Se ha vuelto muy eso. Ahora lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero sí hay una tremenda responsabilidad de parte de los adultos con lo que permiten o no ver sus hijos. Así que, chao, no, voy a ser mis monos y... Lo que uno quiere. Claro, y ¿sabéis qué? No, no... Insisto, no va a ser como Roberto, en el sentido de que va a ser bizarro, así como con chistes de... De EPN, de Semen, ¿cachai? Sí. Va a ser algo... No me voy a pasar a Disney Channel, pero va a ser algo así, un poco más equilibrado. Está bien. Es como... Eso es como lo que tengo que decir al respecto de la... De esta serie que se viene para el 2025, espero antes de que acabe el verano. Si no, va a tener que esperar nomás, pero estamos trabajando para usted. Perfecto. Y para futuro, ¿hay algunos planes relacionados a Roberto? ¿O continuarás con obras originales únicamente? No, no, con Roberto no... Me temo que... Que nunca más. Porque... A pesar de que me encantaría terminar esos tres capítulos, fue un tema que discutimos con... Con el sucio. Y... Tajantemente dijo no. Entendible, bueno. No, no puedes. Me puso como algunas condiciones, ponte tú. Sí. No las recuerdo todas, pero recuerdo tres. Me dijo, primero no va a llegar hasta el final de la serie. Va a ser un capítulo así como ya para la reconciliación. Segunda condición, no puedes... No puedes pasarte de tantos minutos. No sé por qué. Sí. Y por último dijo, lo tengo que ver yo primero. Y ahí veo si yo no. Entonces, como que esas condiciones dije... Ya lo voy a pensar y al final dije no, creo que no. Muchos límites. Son demasiados. O sea, está bien, está bien. Sí. Pero así... Así preferí que mejor no. Porque incluso si hubiera dicho... Ya me quedo con un capítulo, yo hubiera hecho un capítulo más. Entonces, no me hubiera dado el tiempo. Definitivamente no habría alcanzado el tiempo límite. ¿Cachai? Para más encima... Que finalmente lo vea él y decida si se sube o no. Después de todo lo que hay que hacer para sacar un capítulo. Y ahí fue como que a lo mejor no. Así que... Me gustaría seguir con algo original pero con mal libertad. Claro. Claro que sí. Así que... La gente que se preguntaba qué onda... Finalmente... Eso. Eso es lo que pasó. Así que... La nueva aventura de Roberto Marfinflash llega hasta el capítulo 17. Y... Me temo que hasta ahí llega. Van a tener que usar su imaginación para ver qué... O si no, un día yo mismo les puedo relatar en un video así como largo. Contar el resumen de cómo habría sido el final. Porque también lo... Queda así todo súper... Súper claro. En la mente. Perfecto. Está... Está todo el capítulo con la música. Si está todo sonando... ¿Y cuáles son tus metas respecto al regreso a la animación Flash? ¿Tienes algún objetivo en mente como revivir el tipo de humor más edgy entre comillas? ¿O es más que nada el volver a la forma por así decirlo? La verdad... La verdad, la verdad... No tengo ningún plan. Hasta ahora el plan es... Concluir esta historia... De aquí a tres años. Sí. Y... No sé si cabe la posibilidad de proyectarlo en algún lugar. Una vez al año, ¿verdad? Es así como sacar un capítulo estreno que se pueda ver. Pero por ahora es como algo súper... Por encima es lo que he pensado. Ahora lo que estoy concentrado es... Es seguir con mi vida personal. Que creo que es como lo más importante. Sacar esta historia que quede en el internet para siempre. Y... Y seguir pintando. Porque el tema de la pintura... Fue lo que escogí y es lo que más me llena incluso por sobre la animación. Pues lo que me di cuenta al hacerlo. Pero... Pero quisiera sacar... Una historia original para consagrarme como... Como... Y... Sí. Uno propio. Y... Nada. Y que lo disfruten. Esperando que disfruten cada capítulo que salga una vez al año. Con mucho cariño. Y algo que te quería preguntar es... ¿Qué opinas del mundo de la animación independiente actual alrededor del mundo? Con esto me refiero a series como Digital Circus, por ejemplo. Murder Drones. Y básicamente varias series independientes que se han estado volviendo ultra populares últimamente. No, me parece... Me parece algo espectacular. Porque... Por ejemplo... Es igual un poco como... En las películas que uno ve de dos estrellas. De rock favorita. O de reggaetón. O de... No sé. Cada vez que hay... Cada vez que hay películas. Que cuentan como la historia de alguien que sacó esto de cero para acá. Creo que todas las películas son... Todas las historias son maravillosas. ¿Cachai? La historia... No sé. No he visto la película de la de Yankee. ¿Cachai? Que creo que se llama... No sé. Algo de calle. ¿Cómo de calle? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero... Bueno, mucha gente... Si comparáis, por ejemplo, el rock con el reggaetón. Independiente de los gustos musicales. O de la riqueza musical de un género y el otro. Creo que siempre que hay una historia... De estas personas que partieron de la nada. Creo que son historias maravillosas. ¿Cachai? Sí. Y... Y todos somos los... Nuestros protagonistas de nuestras propias vidas. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Sacando... Una... Una historia propia. Y dejando que se desarrolle... Junto con mi vida. Junto con mi vida. Lo cual... O sea, no estoy esperando que se... Que voy a hacer algo que va a terminar en Netflix ni nada. Sí. Sino que... Sino que meramente... Quiero dejar en claro que... Hago monos porque... Hago monos animados porque me gusta mucho. Eh... Pero el futuro creo que lo veo más en la pintura. Perfecto. Si... Hablase de un plan así en concreto. Es como... No sé si es la última animación que voy a hacer. Pero hasta ahora es como la última. Última. Como la definitiva. La que voy a sacar completa. Sí. Y... Con todo lo que ha cambiado la sociedad de internet de inicio de los 2000. ¿Cómo esperas que sea la recepción de tu nueva serie? Ah... Espero que pueda. Pero... Pero... Si es mala, bien también. No es la idea. Pero sí... Sí pretende... Jugársela por ese lado. Ahora igual le tengo... Le tengo harta fe. Esto... La pintura... Me ha enseñado mucho. Solo por pintar... He aprendido que de repente la fe... Y no hablo de esa fe... Divina. En la que hay intervención divina. Sino que la fe... La fe en conseguir algo. La fe... La fe la aprendí con la pintura. Porque tú estás pintando algo y puedes estar muy claro. Pero... El resultado final es... Es muy incierto por... Es muy incierto por... Así que... Pura fe nomás. Que ojalá les guste y... Y... Ah... Espérate. Antes de que se me vaya la idea. Sí. Que tiene que ver un poco con el autosabotaje. Cada vez que yo iba a subir un capítulo de Roberto... No sé... Por último día... Así como que ya... Mañana es el día que lo subo... Me llegaba una sensación horrible... Que decía... Que me decía... No, lo van a odiar. Va a ser el peor capítulo. Lo van a odiar. Todo el mundo lo va a odiar. Y nunca era así. Entonces... Dije... Ya, ya, ya. Ahora sí. Esto... Esto no lo quiero sentir más. Nunca. Ahora realmente podría no odiarlo. No, pero... Pero... Pero no. Ahora estoy así como súper... Súper tranquilo. Súper tranquilo. Lo importante para ti es que va a poder lanzar algo que tú personalmente disfrutaste hacer. Claro. O sea, es que ha sido toda una aventura. Ha sido toda una aventura... Hacer esto. Porque también... Bueno, hay programas que son muchos más... Como en el último... Los últimos dos capítulos oficiales... Que se sacaron de Roberto. Sí. La animación. Es espectacular. ¿Cachai? Y... Y... Independiente de los programas... Y eso... Eh... Puta... Sacar algo. Uno puede sacar cosas hasta con... Con fotogramas. Y... Si sabís cómo contar bien un... Cuento. El que se entienda. El que te salga chistoso. Eh... Hay animaciones ultra, ultra... Básicas. ¿Cachai? Que por ejemplo... Prácticamente no hay interpolaciones. Sino que es como una foto y cambia, y cambia, y cambia, y cambia otro fotograma. Sí. Mi punto es que con eso... Con un mínimo tú puedes hacer mucho. ¿Cachai? Por ejemplo... A la Temurinsky le ha... Le ha funcionado y bastante bien. Pero por sobre todo porque creó un personaje muy exitoso. Sí. Quiero algo original con Paper Poli. En realidad le estoy yendo bastante bien con eso. Sí. Así que... Ese es mi punto. Ese es mi punto. Y... Y nada. Porque hay que esperar nomás. Y darle las gracias a todo... A toda la audiencia. A todo el público. Que ha... Que recibió muy bien la nueva aventura. De los que ya están... Muchos de ellos son los mismos que están esperando que saque ahora esta serie. Y... Y creo que les va a gustar ya por la sobre... Ya por la predisposición. Sí. Así que... No, no me voy a auto sabotear más con eso. De que... Uy, no, 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 no. Salud. Me alegre igual. Así que ahora puro... Puro disfrutarlo y reírse. La verdad... Viendo algunas cosas que ya tengo hechas... O sea... Hasta me río solo viéndolas. O a veces... Hay cosas que no están ni animadas. A veces la escena así como... Y me río. Así como... Terrible. Esa es una muy buena señal de que te está quedando bien entonces. Terrible weirdo. Imagínate que me acuerdo de algo y voy en el metro. Tengo que morder... Las lenguas. Ah, no, güey. Pero... Sí, eso ya es muy esquizofrénico. Así que... Nada, pues... Queda... Queda hacerlo nomás. Eso mismo. Y... Para ir terminando ya... ¿Hay algún mensaje que quieras dedicarle a la gente que te ha seguido durante tantos años? A la gente que ha sido fan de las nuevas aventuras de Rorto Manifinpla? Sí, por supuesto. Que son geniales. Que le agradezco mucho. Que... Que por favor no me endiosen porque a veces me escriben locos. Hay un... Sí, hay gente que... Te mandan en los pantalones, son locos. Pero... Pero sí. Y que por otra parte si me escriben... A... Por Instagram o la plataforma que sea que te manda como a esas... A esas casillas de solicitudes. Y después a esas subcasillas de mensajes ocultos y andas a ver si hay más. Que no alcanzo a ver todo porque la verdad... Me la paso... Ocupado en esto o en esto o en esto o en otro. Pero... Los mensajes sí los veo. No puedo responderlos todos. Por una cuestión de... De sanidad en el aspecto... Y que no se malentienda por favor al público. Por ejemplo me pasa... No ha habido... No ha habido un solo fan al que no le haya respondido. Y que no sé qué... Por ejemplo... Pegado hablando, preguntándome cosas... Oye y qué onda con Allegra... Y qué onda es esto, ¿cachai? Otros me ubican para puro basurearlo. Así como para que... Para que yo le siga el juego así. Los peles lo haga cagar. Y no, ¿cachai? No creo que lo hagas con mala intención. Así... No, pero... Pero... Bueno, sí se llevan un hate. Evidentemente... Con todo lo que pasó. Y quisiera invitarlos también a que no... No los odien más. Son los dueños. Y no hay nada que hacer antes. Si ellos no hubieran aparecido. Si no hubieran inventado Roberto Manfín. Flack. Yo... Tampoco habría hecho los capítulos. Entonces... Algo que se lo debemos a ellos. Y... Y... Y vivamos todas nuestras vidas. De una forma sana, ¿no? Para que sepan yo, no tengo una bronca con ellos. Ni ellos conmigo. Bueno, con el único que ha interactuado de todo el team es el sucio. ¿Cachai? Pero hablo de él así como representando al team. Eh... De todo bien. Y... Y eso, pues. No más hate. Tenemos que mirar adelante. Y... Y que muchas gracias. Muchas gracias por... Por sintonizar. A César Fugencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual también, César. Y eso sería todo entonces por la entrevista del día de hoy. Quiero agradecer, por supuesto. Muchas gracias, César, por estar aquí el día de hoy. Se agradece mucho. Gracias a ti. Gracias a ti. Que tú, en serio, César, has sido personalmente mi... Mi ídolo por mucho tiempo. No, no entiazarte como dijiste tú. Pero, por supuesto. Vi tus animaciones muchas veces cuando era... Cuando era más chico. Una edad que no debería haberlas visto, pero... Pero, de todas formas, sí. Hay mucha gente que aprecian... Hay mucha gente que aprecia mucho todo el trabajo que ha hecho. Y se agradece eso, en realidad. Gracias. Aprecio mucho el aprecio. El aprecio se aprecia. Así que, en la descripción... En la descripción de esto, dejaré varios links con todos los links de César. De su canal de pintura. Su canal principal, para que lo vayan a seguir, por supuesto. Y puedan estar atentos a la futura serie animada que está por lanzar. Y te voy a mandar imágenes también. Incluso imágenes animadas de cómo se va a ver la serie. Y para que lo puedan ver, por supuesto. Claro que sí. Perfecto. Eso sería todo por hoy, entonces. Nos vemos. Gracias.